Tiroteo en un campo de disparo del ejército japonés Dos soldados murieron y uno resultó herido luego de que, según la Fuerza Terrestre de Autodefensa, un nuevo recluta les disparara. El presunto agresor que fue detenido es un hombre de 18 años que se unió al ejército en abril y las tres víctimas estaban encargadas de enseñar a disparar a los aspirantes. El campo de tiro donde se desarrollaron los hechos del miércoles es un espacio techado de más de 65.000 metros cuadrados administrado por las Fuerzas Japonesas de Autodefensa, el ejército del país. Su comandante dijo que a su entender, el anterior hecho de violencia con armas de fuego provocado por un miembro de la fuerza remontaba a 1984 y calificó el hecho como absolutamente imperdonable para una organización encargada de manipular armas. La Fuerza Terrestre de Autodefensa